Hola, soy Arbe y bienvenidos a mi canal. Esta vez os traigo este bonito árbol de Navidad dorado, tal y como me pidieron en los comentarios. En los comentarios me pidieron que hiciera un árbol en 3D que fuera dorado o plateado, y he elegido el dorado. Tenemos estas pastillas de parafina de 56 que ponemos a fundir, a acordaros siempre, le fundimos al baño María. Y este trocito que ya está coloreado con crayola, después os la enseñaré. Y aquí tenemos la esencia, esencia de canela la vamos a poner, es un toque navideño la canela. Y este es el molde, el molde del arbolito. Aquí tenemos, para el tamaño del árbol tenemos esta mecha, que es la mecha universal. Tenemos el barniz dorado. También tenemos este recipiente donde vamos a hacer, donde lo vamos a teñir. Bien, vamos a empezar enhebrando la aguja. Una aguja, si no tenéis tan larga, pues una aguja de coser lana os valdría. Ya está enhebrada, pasamos por el agujerillo que tiene el molde. Y hasta arriba de la mecha. Bien, cogemos un pincho, ya veis, pinchito de estos. Y sujetamos la mecha. Atravesamos. Situamos en la mitad de la oquedad, del agujero y tiramos de la mecha de la parte inferior. Así se va a aguantar nuestra mecha. Bien, creo que va a ser más, va a sobrar cera, así que voy a quitar una pastillita. Voy a dejar estos dos trozos. Y ya se ha fundido la cera. Ahora que ya apago el fuego. Una vez apagado el fuego, le echamos la esencia. Unas cuantas gotitas. Así, que nos huela a canela. Y removemos. Bien, esta es la crayola de la que he utilizado antes. Cortamos un trozo y la echamos en la cera. Son crayolas de los niños pequeños que utilizan en el cole. Bien, ahora con el molde voy a ponerle esta pequeña bandejita. Para por si perdiera algo de cera. Le pongo también un trocito de plastilina donde va a estar el agujero. Para cercionarnos de que no escape nada. Y así dejamos montado el molde. Bien. Retiramos la cera del fuego. Y vamos vertiendo. Un poquito al principio. Por si perdiera la cera, pero parece que no. Y seguimos vertiendo la cera dentro del molde. Así hasta arriba. Ahí. Un poquito más. Y ya nos llega. Bien. Como en muchas velas, nos ha hecho un agujerito. La vela al secarse, ¿no? Al endurecerse. Y vamos a rellenarlo. Vamos a coger un poquito de cera líquida que estoy calentando. No hace falta fundirla toda. Solo coger una poquita para rellenar este huequetito. Y rellenamos. Esto es muy habitual que pase. Cuando sobre todo cuando son velas altas. Y estrechas. Le damos un poquito más. Si sobresale no pasa nada. Después recortaremos con un cúter. O con un cuchillo. Así. Y dejamos. Dejamos enfriar. Apagamos ya definitivamente nuestro hornillo. No hay frío. Bien. Primero cortamos el exceso de mecha. Así. Tiramos mecha. Tiramos. Bandejita. Retiramos pincho. Cortamos el sobrante de la cera de la parte inferior. Y vamos a quitarle. Ahora las gomitas que traía este molde. Que lo abriremos. Mirar. Por aquí se abre nuestro arbolito de navidad. Y con cuidadito. Porque esta vez no lo he dejado enfriar una hora. Perdón. Una hora. Una noche. Ha enfriado una hora solo. Aún puede estar un poquito. Blandito. 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 Bien. Ahora. Asentaremos bien el arbolito. Y vamos a recortar el exceso de cera que nos sobra. La parte inferior. Se la veis con un cuchillito. Ya nos sale bien. Así. Queda bien asentada. Bien. Ahora sí. Ahora vamos a preparar el barniz. Es un barniz especial para velas. Recordar. No vale cualquier barniz. Este está preparado para poder encenderse la vela. Lo revolvemos bien para que se integren bien las partículas que están en la parte inferior del bote. Levemos todo lo que sea necesario. Hasta que no obtener resistencia. Así más o menos. Queda por ahí algo. Y ahora sí. Retiramos el palito. Ya así lo limpiamos. Y vamos a pasar a darle un baño. En vez de sumergirlo vamos a echarle el barniz por encima. Por eso esta otra pieza de plástico donde vamos a echar el barniz. Así. Para que se... Pase por todos lados el barniz. Que no nos quede ningún... Ningún trocito sin bañar. Esto es mejor que pintarlo, eh. Realmente. Porque no te quedan marquitas ni nada. Retiramos de... Del recipiente. Vamos a hacer un... Esto. Una todallita. Una servilleta de cocina. Y vamos a posar la velita. Para que no nos manche la... La mesa. Aunque bueno. Es muy fácil de sacar esta... Este barniz, eh. Ahora el barniz que... Que nos sobra. De vuelta al bote. Bueno, yo he empleado este que era una... La parte baja de una botella plástica. Pero si tenéis otro recipiente parecido. Yo es más que nada porque este recipiente de plástico. No... Solo va a poder valer para... Para eso. Para hacer inmersiones de... De barniz. Ahora que vamos a hacer con la mechita. No me da para atarla ahí. Eh... Quería hacerle un lacito. Pero no. Lo corté bastante cortito. Voy a cortarla normal. Así. Y aquí tenéis. El arbolito dorado. Que me pedíais. En... En los comentarios. Muchas gracias. Y chao. 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 Chao.